¿Estáis listos para ver algo épico? Pues seguidme ¿Estás listos para ver algo? ¿Eso qué es? ¡Se ha salido de mi oído! ¡Éxitos! ¡Otra vez lo mismo! Con la hora que es y Carla sigue durmiendo es que siempre, siempre se repite la misma historia pero ya sé cómo voy a hacer que se despierte ven conmigo pero muy calladitos ¡Carla! ¡Te llaman tus amigos! ¡Corre! ¡Que quieren quedar contigo! Eh, hola ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Qué duro de dormir! ¡Levántate ya, Carla! ¡Que son más de las diez! ¡Y tienes muy... ¡Carla! ¡Cállate! 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 ¡Pero otra vez empanadas con el telefonito y la maquinita de las narices! ¡Con el buen día que hace fuera! ¡Harta me tenéis de estar todo el día en frente de una pantallita! Pero acaso no me oís Esto es el colmo de Estocolmo O sea, que os pasáis media vida Mami queremos una piscinita Mami queremos una piscinita en casa Me mata a trabajar Para conseguir el dinerito Y tener la piscinita en casa Y ahora vosotros pasáis olímpicamente de ella Pues esto se acabó Ahora mismo las dos a la piscina Fuera de aquí inmediatamente ¡Al agua ya! ¡Eso! ¡Las dos a jugar al agua! ¡Pero será posible! La generación de hoy en día No tiene solución Se van a enterar a las niñas estas ¡Ah! ¡Hum! ¡A nada! ¡Y a hacer un poco de ejercicio! ¡Pero mamá, me hacía un papel y un móvil! ¿Estás loca? ¿Locas vosotras? ¿Que estáis viciadas con los aparatos esos? ¡Mamá, se ha puesto la pantalla en blanco! ¡Has notado mi Nintendo! ¡Mi móvil también ha muerto! ¡Pues mejor! ¡Así hacéis cosas más provechosas! ¡A limpiar las cacas de paloma! ¡Que está todo esto lleno de cagarruta! ¡Veo! ¡Oh! ¡Creo que me he pasado! ¡Yo no quería que se estropearan los cachivaches esos! ¡Pero bueno! ¡Así mejor! ¡Así salen un poquito a la calle y hacen un poco de ejercicio! ¡Que parecen pasmarotes! ¡A ver si toman ejemplo de mí! ¡Que me voy a hacer unos larguitos! ¡Para cautivar este cuerpo serrano! ¡Pero antes voy a tomar un poquito el sol! ¡Que con todo este jaleo ya me encuentro cansado! ¡Esto es injusto! ¡Nosotras aquí fregando cacas y ya mientras tanto ahí tumbadita todo guay! Y encima nos hemos quedado sin el móvil y sin la Nintendo Creo que se merece una bromita ¿Una solo? Bueno, un segundo que tengo muchas ideas que contarte ¡Esto va a ser épico! ¡Mirad! ¡Cero de papel! ¡Mirad! ¡Mirad! Sincronización Andrea Oroz 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 Revoltosos, tengo que daros una super noticia ¿Estáis listos? ¡Tachán! Segunda edición y todo gracias a vosotros Sois increíblemente increíbles Muchísimas gracias ¡Mirad! ¡Vecinosos! ¿A vosotros qué es lo que os gusta merecer? Yo todas las tardes Mediendo lo mismo Un buen tazón de cereales ¿Quién será? Esto va a ser súper divertido Como nuestra madre siempre, siempre, siempre Miranda lo mismo Carla y yo le tenemos una pequeña sorpresita preparada ¡Tachán! ¡Qué cosa más rara! Mira que estropearme el momento de la merienda Bueno, qué hombre tengo ¡Esto es increíble! ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¡Yo no entiendo nada! ¿Pero qué le ha pasado a mis cereales? ¿Qué mamá? Tomando un heladito ¿Desde cuándo ven en este sabor de helado? Está bonito ¡Ya decía yo! ¡Bueno, vaya entera! ¡Mamá, ¿qué haces? ¡Mi camiseta nueva! ¡Yo me tengo que ir a comprar al supermercado! ¡Bajo! No me puedo creer que me haya estropeado mi camiseta nueva favorita O sea, se ha pasado muchísimo Voy a gastar de dos bromitas Mira Odio a los bichos y aún más las cucarachas Así que le voy a poner estas dos criaturas aquí Para que en cuanto abra esto, pues, se asuste muchísimo Y también una cosa que más odia es el picante Y acabo de conseguir este polvo Que es uno de los polvos más picantes de todo el mundo Así que se lo voy a echar a su pintalabios favorito Para que cuando se lo ponga ella, pues... ¡Ups! ¡Cucarachas! ¡Qué asco! ¡Mejor me voy a maquillar para el otro baño! ¡Qué asco! ¡Aquí estaré a salvo de esos bichos asquerosos! ¡Y ahora a ponerme guapa! ¡Puedo ponerme guapa! ¡Pero qué le pasa! ¡Pero esto está caducado! ¡Pecamantísimos! ¡Pero cuánto desorden! ¡El cerdito de la suerte de Malena! ¡Se me acaba de ocurrir un plan maléfico! ¡Menuda sorpresa se va a llevar Malena! ¡Cuando quiera recuperar su cerdito de la suerte y vea que no puede! ¡Voy a preparar una gelatina! ¡Este agua está hirviendo! ¡Vamos a echar todo el sobre! ¡Muchísimas gelatinas! ¡A mí no me gana nadie gastando bromas! ¡Al frigorífico una horita y ya está listo! ¡Una hora después! ¡Uuuh! ¡Se ha quedado flotando! ¡Supongo que dará igual! ¡Una, dos y tres! ¡Uuuh! 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 ¡Esto no cae! ¡Qué raro! ¡Si esto lo vi yo en internet y salía súper cuqui! ¿Y esto por qué no cae? ¡Voy a probar con un cuchillo! ¡Uuuuh! 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 Lo que os digo, que aunque me haya quedado así de chuchurrido Se lo voy a poner en su habitación Revoltosos, estoy súper preocupada No encuentro a mi cerdito de la suerte Y yo sin él no puedo estar ¿Dónde puede estar? No me lo creo Está en su sitio A ver Encima con gelatina Adoro la gelatina Que una es mi madre que me ha preparado una merienda súper especial Tengo otra idea Que seguro que va a salir genial Ya veréis que divertido Malena ¿Qué pasa, mami? Se me acaba de caer una moneda de euro aquí dentro ¿Puedes buscarla? Pero mamá, si no es una moneda, es un billete de 50 ¿Qué? ¿Dónde? ¡Sí! ¿Será posible? Me voy a dar un bañito calentito ¡Ya estoy lista! ¡Me voy a poner un poco de musicote al aguapato! ¡Mamá, cuidado! ¡Un Gaimán! ¡Fuera de ella! ¡No! ¡Es muy realista! Ahora vamos a fingir que le he dado un raquetazo super fuerte a la tele y por eso está así. ¡Qué nervioso! ¿Listos? ¡Ah! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá, te has ido sin querer, te lo prometo! ¡Pero qué es lo que has hecho, Malena! ¡Mamá, lo siento! ¡Pero Malena, la tele prueba! ¡Pero esto! ¡Malena! ¡Mamá, es que está... ¡Mamá, es que está... ¡Está... ¡Vámonos a hacer así toques! ¡Mamá, de verdad! ¡Eso sin querer! ¿Sabes lo que te digo, Malena? ¡Que esto lo vas a pagar tú con tus ahorros! ¡Y deja la raquetita esta! ¡Que tú no eres Nadal! ¡Castigada! ¡Mamá, es que sale muy barato a reparar una tele que no está rota! ¿Eh? ¡Era una bromita! ¡Se me da muy bien esto de las bromitas! Chicos, ¿conocéis el reto de poner el móvil aquí y alguien lo suelta y tienes que cogerlo con la cabeza? Pues le voy a hacer eso a mi madre. Pero va a haber un pequeño truquito porque es una broma. Entonces, con estas pegatinas de doble cara, que yo lo llamo moco porque parece un moco, las voy a poner en la pantalla y voy a pegar la pantalla aquí. Entonces, cuando lo suelte, no se va a caer. Y lo único que va a conseguir mi madre es pegarse un coscorrón en la cabeza. Aparte, le he dicho que si no lo consigue coger, tiene que hacerme la cama durante una semana. ¡Mamá! ¿Estás ya lista para el reto del teléfono? ¡Lenta! Recuerda que si no lo coges, tendrás que hacer la cama durante una semana. Y si no, al revés. Voy a ganar. ¡Claro que voy a ganar! ¡Esto lo que hago yo! ¡Al vuelo! ¿Estás lista? ¡Claro que sí! ¡Una! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esto ha doliado! ¡Pero es que me has engañado! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Yo que no sabía que el frigorífico estaba así de duro! ¡Venga, mamá, a hacer mi cama! ¿Cómo creéis que reaccionará mi madre al descubrir un hombre chiquitito en mitad de su salón? Me he puesto estos zapatos de chico para que parezca más real. Y tenemos que coger una chaqueta, le metemos las mangas por los bolsillos y nos la ponemos por la cintura. Nos tenemos que atar como los dos últimos botones y nos ponemos este gorro encima de la chaqueta a la chacos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Y buenas a todos, aquí estoy con mi madre. Y vamos a ver si puede hacer un reto un tanto especial. Que, por cierto, revoltosa, que es súper guay, lo ha conseguido. Así que veremos si ella está en el nivel de revoltosa. ¡Por supuesto que lo voy a conseguir! Si no ha hecho la revoltosa esa, yo también. El reto consiste en conseguir Aguantar el huevo de esta forma Por el agujero este de la puerta Revoltoso ha conseguido 6 segundos Y hay que hacer 5 para superarlo Así que Voy a hacer 20 Ahí lo tienes Que no se me caiga Bueno, adiós, disfruta guapi Cuenta, cuenta Que ya habrá 3, 4, 5 6 Ya he ganado la revoltosa Os dije que yo iba a ganarla Malena Que ya ha terminado Ven a quitar el huevo Malena Malena ¿Y ahora qué hago yo con el huevo este? Creo que me han vuelto a tomar el pelo Mamá, sigue las instrucciones ¡Qué divertido! Pulsa ¡Gira! ¡Gira! ¡Bichos! Chicos Les estoy preparando a mi madre Una tarta muy Pero que muy especial Vamos a llenar estos globitos de agua Listo Encaja perfecto Ya tan solo falta la decoración ¡Piu! ¡Shake, shake, 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 shake Está muy chulo Pero creo que le falta un poco de color Ya está Mamá Mamuchi ¡Dime! Mira ¿Pero qué se celebra? ¡Feliz día del no cumpleaños! ¡Oh, qué buena pinta! ¡Estás hecha una cocinera maravillosa! Lo sé Me estoy planteando irme a hacer chef Venga ¡Pártame un trocito! Venga Te dejo a ti Que es por tu no cumpleaños Pero déjame un poco ir Que te conozco ¡Pero es porque es moleno! ¡Suéltame! ¿Qué es esto, moleno? ¡Qué asquito! Creo que me he equivocado de que me dientes ¡Malena! ¿Has puesto tú esas naranjas ahí? No, qué raro Y Carla no puede ser porque estaba en su habitación ¡Qué raro que una cosa está enfrujada! La broma que voy a hacer ahora la he visto muchísimas veces Y es de mis favoritas Aparte, casi siempre sale bien Así que Voy a llenar este vaso con agua Ahora me voy a subir aquí Y voy a mantener el vaso con la escoba Pero siento que esto va a terminar Vale Ahora tengo que llamar a mi madre ¡Mamá! ¡Corre bien! ¿Qué pasa, Malena? Porfa, ayúdame ¿Puedes sujetar tu marito? ¿Pero para qué tienes esto ahí? Tú no ves nada Vale, gracias Ah, por cierto Hay agua dentro Adiós ¡Malena! ¡Malena, no me dejes aquí otra vez, por favor! ¿Y ahora qué hago? De verdad ¡Casa, hija! ¡Ven a ayudar a tu mamáita! ¡Aquí no me voy a ir aquí con una de las dos! Y ya no tengo ganas de duchar hoy Que ya me he duchado muchas veces ¡Ya ven gallo de estas niñas! Estoy planeando Revoltosos, ¿os gustan los supercritos? Porque vamos a ver si mi madre consigue pasar este Estoy aquí con Marina y mi madre Porque vamos a ver quién consigue explotar más globos en 10 segundos ¿Quién quiere empezar? Yo, yo, yo 10, 9, 8, 7, 8, 9, 9 No, no, rápido ¿Qué le estoy dando? 1 y 0 Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar Qué mala eres, Malena Yo cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8 ¿Por qué no voy a explotar? Me había engañado, me había engañado Como veis, he escondido todos los vasos de la cocina Todos menos este Así que cuando mi madre quiera ir a beber agua Solo va a tener este disponible Y este no va a ser una presa fácil Ya que va a estar lleno de agua y boca abajo Estoy deseando ver cómo se las apaña mi madre Para conseguir el vaso Es muy difícil O sea, pero siento que al final voy a salir yo perjudicada Pero bueno Ay, madre Uy, es que Me la voy a pasturiar, ya veis Una, dos y... Vale, algo de agua queda Ahora quitar esto Perfecto Sinceramente no me esperaba esto para nada Voy a quitar el agua que se ha vertido Y listo Genial Pero ¿dónde están los vasos? Ya están estas niñas con otra bromita de las suyas De los habrán escondido Se han olvidado de uno ¿Qué le pasa a este vaso? ¿Pero este vaso cómo tiene agua? De verdad Estas niñas me van a volver loca Bromita, Jami ¿Sabe más el diablo por viejo Que por diablo? Ahora nos vemos Mami ¿Quieres que te ayude? Muchísimas gracias Ay, papá ayuda ¿Pero qué ha pasado? Buena pregunta Están pasando muchas cosas raras hoy Ya veréis que divertido No, 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 no Se está saliendo el agua del baño No puede hacer Capo, está pasando Se está saliendo el agua del baño Aquí estoy otra vez Con mi madre Y esta vez va a hacer un reto Un tanto fácil Así que como no lo pilles Pues vas a ser una perdera Voy a poner sal Y pimienta Y pimienta Y esto lo dejo aquí Ahora voy a remover esto Y tienes que separar la sal y la pimienta En un minuto A ver si lo consigues Ya Malena Pero esto no lo puede conseguir nadie Así es súper difícil No, es muy fácil ¿Cuánto tiempo me queda? Diez segundos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Ya está A ver Siento decirte que Esto está muy mal Malena Es que es muy difícil Te digo como hacer para ganar el reto ¿Cómo? Lo que te he dicho Separar la sal De la pimienta Ya está Definitivamente Estas niñas me están vacilando Esta broma es muy sencilla Solamente hay que hacerle creer a la víctima Que le estamos cortando el pelo con esto Mamá Ponte esto que vas a flipar con lo que te voy a hacer Oh Me apetece mucho una sorpresa ¿Pero qué es eso? ¿Qué haces? Me da un susto Carla No estés tan graciosa Que ya sabes que luego me vengo A ver Malena ¿Qué es lo que quieres esta vez? ¿Tú quieres que podría meter esta manzana Sin romperla ni nada dentro de la botella? Pues claro que no Vaya tontería Si lo consigo ¿Qué me das? Lo que tú quieras Si lo consigo Tienes que perdonar todas las bromas Que te hemos hecho Carla y yo hoy Reto aceptado Una Dos Y Tres ¡Tachón! ¡Mira mamá! ¡Soy una artista! ¿A qué ha molado? Pues esta broma es súper sencilla a hacer Tan solo tienes que tener poderes de mente Justo cuando vas a meter la manzana Haces tu magia Y haces el agujero este Mucho más grande Y al meter la manzana Lo vuelves a hacer al tamaño original En un segundo Y nadie se da cuenta Que no Mirad Hay un agujero por detrás ¡A qué mola! Y al meter la manzana Lo tapas justo En este momento Haces un sitio Y lo tapas con la mano Y con estos dos dedos La metes por aquí abajo Y nadie se da cuenta Mirad así ¡Tachón! Esta broma se trata De llamar a alguien Y decirle que luego le llamas Y se queda muy rayado ¿Cala? Hola mamá Que luego te llamo Que ahora estoy muy ocupada ¿Vale? Vale, vale Tranquila ¿Os preguntaré si esto es un reto? Pues la respuesta es No Es una gran posibilidad De ganar Un pajito tan bueno como este Vale Te preguntarás ¿Qué hay que hacer para hacerlo? Pues primero hay que poner la mano aquí Y te pongo el pastelito aquí Y no Todavía no te lo has ganado Tienes que conseguir no tocar La caca con tu mano Y no No Yo voy a poner presión aquí Entonces Si la tocas Pues me lo creo yo Y si no lo tocas Pues te lo quedas tú Y son durante 5 segundos Voy a ganar Yo tengo más fuerza que tú Mira Como voy a ser buena Voy a poner solamente dos dedos ¿Estás preparada? Si Ya 5 4 3 2 Ha sido Troleada ¡No! No, no, no Eso me estamos encontrando ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Qué lindo! ¿Eso te pasa por meterte conmigo? ¡Qué bien nos lo has pasado, verdad! ¡Bueno, te quiero mucho! ¡Se ha marchado! ¡Pero la encontraré! ¡Mucho mejor que esta bebida refrescante y burbujeante es este puré de calabaza! ¡Qué fresquito! ¡Y en vez de tanta fritanga, los niños preferirán encontrarse esto! ¡Perfecto! ¡Qué guay, justo lo que me apetecía! ¿Qué es esto? ¡Pues vaya, Timo! ¡Ups! ¡Qué asco! ¡Cada vez las bebidas tienen sabores más extraños! ¡El truco es vaciarlo y rellenarlo de un puré de pimiento rico rico! ¡Ya está! ¡Qué pena que esté a dieta y no pueda probarlo! ¡Porque tienen una pinta divina! ¡Y listo! ¡Le voy a poner esto de merendilla para el recreo a Malena! ¡Le va a encantar! ¡Ojalá pudiera ver su cara de felicidad cuando se lo come! ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡Está caducado! ¡Espárragos! ¡Ah, tan crudos! ¡Oh, tan crudos! ¡Magia potagia! ¡Oh, cuántas cosas! ¡A Carla le encantan estos yogures! ¡Pero seguro que le gustan más con papillas de remolacha! Ya estoy aquí. Remolacha machacada y yogur natural para alternarlo en capas. ¡Cuánta azúcar! ¡Ya está! Ahora a rellenarlo. ¡Listo! ¡Oh! Estas natillas con tropezones también le gustan mucho, pero más le van a gustar cuando le ponga zetas frescas del bosque. Y ahora lo he hecho donde la galleta. ¡Le va a encantar la sorpresa! ¡Qué guay! Estos yogures me encantan. ¡Y también hay natillas! ¡Mmm! ¡Estaba súper raro! ¡Mmm! ¡Oh, no! ¡O no! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, no! Le ha salido muy buena galleta Niño, no hay quien les entienda A continuación os voy a enseñar un truco infalible Que os seguro que va a funcionar al 100% Quitamos la porquería esta Ponemos esto otro, que es dieta mediterránea De la buena buena No se nota nada Ningún niño notará la diferencia Y de premio mirad, ya solo queda sustituir el chocolate por algo más saludable Mamá, me voy a la atación Veniendo por el camino que no me da tiempo Creo que han cambiado la receta De la crema de chocolate Sabe súper raro Es súper cookie ¿En serio? Estos huevos tienen muchas calorías y colesterol Yo esto no me lo debería comer Pero es que no me gusta tirar la comida Y ahora les pongo una sorpresa de verdad Esta cebolleta Que tiene mucha vitamina C De cebolleta Y ahora ya solo tenemos que cerrarlo Ya está Ha quedado perfecto Y en vez de estos chocolates de color inchi Ningún niño podrá resistirte a unos buenos garbancitos Mucho mejor así Los palitos estos, cambiarlos por algo más saludable Y demos un toque gourmet de esta cocina A estos bomboncitos Utilizando estos rabanitos Que seguro que pican un poco Pero no pasa nada Porque con el olor del chocolate Seguro que están exquisitos Lo voy a dejar aquí enfriándose Esto ya está Carla, Malena Venid pa' acá Que tengo una sorpresita Que os va mega encantar Qué rico ¿Es todo para nosotras? Claro He elegido dos cosas cada una Carla, ¿tú qué te pides? No sé, todo me encanta ¿Me puedo coger el huevo? Vale, yo me pido esto y los bombones Pues yo me quedo con los palitos de chocolate Venga, niña Empezar a comer Que todo esto es muy especial ¿Qué es esto, mamá? Pues, ¿qué va a ser? ¡Galbanzo! Anda, cómetelo Que sea que te encanta el cocido ¿A que sí? Pues claro, mamá Si a mí el cocido me encanta Pero ahora mismo me esperaba uno de estos No un garbanzo Anda, cómetelo ¡Qué sano, sano de verdad! No te preocupes, Carla Que comparto contigo el huevo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una bromita? No Es una invención mía Para que los niños tomen más verdurita Mamá, esto me encanta Espero que no hayas metido nada dentro Ábrelo, ábrelo Ábrelo, ábrelo ¡Que te va a encantar! ¡Dana! ¿Judías? Sí Es que son muy nutritivas Y naturales Pero... Si están crudas Es que así tienen más vitamina Pues toma Cómate tú una ¡Oh! Me encantaría Pero es que a mí las cositas verdes Me producen mucho Caces ¡Bien! ¡Un bombón de verdad! Pensé que me encontraría con una cola o algo parecido ¡Qué malo! ¡Ah! ¡Pica! ¡Pica! ¿Qué es esto? ¡Pica mucho! ¡Pero qué tiquismiquis que eres, Carla! ¡Agradecida! Teníais que estar conmigo Por preocuparme tanto de vuestra alimentación Pero mamá Si a nosotras nos encantan las verduras Y comemos muchas Claro Lo que no nos gusta Es encontrarlas de sorpresa O escondidas en otros sitios ¡Desagradecida! ¡Que sois tan desagradecida! ¡Adiós! Jo Encima que lleva todo el día gastando los bromas Va y se enfada Y si le preparamos algo especial para que nos perdone ¿Qué crees que le gustaría merendar? ¿Qué tal un roscón de reyes relleno? Buena idea Pero hagámoslo más saludable Le quitamos toda la nata Y le echamos puré de patata Que es 100% vegetal Y mucho más light ¡Vamos al lío! Me ha tocado el premio ¡Un rey mago! Y a nuestra querida madre Le va a tocar el haba Venga Venga Vamos para el salón Toma mami Tenías razón Perdónanos Te hemos preparado una de tus cosas favoritas ¡Roscón de reyes con crema! ¡Qué alegría tan gorda! Bueno Aunque estoy a dieta Voy a ser una excepción Para no seros un feo Y además Llevo todo el día Comiendo verduritas ¡Qué asco! ¿Esta crema está pocha? Que no mamá No está pocha Es que no es crema Es puré de patata ¡Me lo sabéis vuelto loca! ¿A quién se le ocurre cambiar la crema? Con lo rica que está Por ese puré Insaboro y pringoso Mami Es que te queremos muchísimo Nos preocupamos por tu salud Es mucho, mucho, mucho Más saludable El purécito ese Que una crema Que es toda grasa y azúcar Es lo que nos has enseñado tú ¿A que sí, mami? Eres tan sabia ¿Sí? ¿Tenéis razón? Pues nada Aquí te dejamos merendando Nosotros nos vamos a hacer los deberes Y no te dejes nada Que luego se le van las vitaminas No he conseguido que se levantara con esta broma Pero tengo una guardada ¡Que lo vais a flipar! Me encanta gastarle bromas mientras duermes Mm... Me encanta gastarle bromas mientras duermen ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para! 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 ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Mamá! ¿Ahora te vas a levantar o no? ¡Ah! ¡Levántate! ¡Venga! ¡A levantarse! ¡Y a estudiar! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Parece que ya te has despertado! ¡Niña! ¡Venid pa' acá! ¡Que vamos a hacer el live! ¡Qué guay, mamá! ¡Gana quien haga el live más chulo! ¡Genial! ¡Preparados, listos ya! ¡A ver, niña! ¡Enseñadme vuestro slime! ¡A mí me ha quedado un poquito raro! ¡Carlita! ¡Si eso no es slime, niña! ¿Y el tuyo, Malena? ¡A mí tampoco me ha salido! ¡Oh! ¡Pues mirad el mío! ¡Qué guapo y qué bonito que me ha salido! ¡Hala! ¡He ganado! ¡Y vosotras, por perdedora, lo recogéis todo vosotras solitas! ¡Adiós, losers! ¡Esto no es pegamento! ¡Es jabón! ¡Con que a nuestra mamita le gusten las bromitas! ¡Pues que empiece la diversión! ¡Niña! ¡¿Qué hace esa colchonera entera?! ¡Bromitas a mí?! ¡Se van a enterar! ¡Las niñas estas! ¡Ay, qué miedo! ¡Shh! ¡No le digáis nada a Carlita! ¡Carla! ¡Hacen los deberes! ¡Muy divertido, mamá! Mami, he traído unos chocolatitos para merendar ¡Oh! ¡Muchas gracias, hijita! ¡Oh! ¡Qué buena pinta! ¡Oh! ¡¿Esto qué es?! ¡Una broma divertida! ¡Vecinoso! ¡Iro por ahí agua un ratito! ¡Que yo me voy a dormir una siestecita! ¡Pues veréis qué bromita tan divertida que voy a preparar! ¡A este vaso! ¡A este vaso le echo un agujero! ¡Y lo voy a tapar con el slime! ¡Seguro que Carla despega el slime cuando vaya bebé! ¡Y se la empapar! ¡Jeje! ¡Y con este otro slime voy a hacer algo muy chistoso! ¡Le voy a poner un vaso sin fondo! ¡Jeje! ¡Y recorto lo que sobre! ¡Ya veréis lo que va a pasar! ¡Niña! ¡Vení a tomar el zumito! ¡Cosélo ahí! ¡La vitamina! ¡Gracias mamá! ¡Me voy a poner una cosita que tengo para vosotras! ¡Ahora vengo! ¿Por qué habrá puesto un slime aquí? ¡No sé! ¡Será un regalo por abajo y no se ha hecho tantas bromas! ¡Yo no lo tengo! ¡Pues lo voy a quitar de ahí! ¡Me encanta el slime! ¡He dado otra de sus bromitas! ¡Menos mal que yo me he librado! ¡Oh no! ¡Mira qué chulas que han quedado estas camisetas que pinta Pamalena y Carla! ¡Niña! ¡Venid para acá! ¡Que tengo un regalito para vosotras! ¡Toma! ¡Es una para cada una! ¡Pase las paces por lo de las bromitas! ¡Mola! ¿Verdad? ¡Bueno! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ponérosla! ¡Que os quiero hacer una foto de recuerdo! ¡Os voy a colocar un poquito mejor! ¡Ponérosos así! ¡Aquí sin moveros eh! ¡Así me gusta más! ¡Mirad para allá! ¡Ya está! ¡Me voy a preparar la cena! ¡No! ¡Me parece que nos ha vuelto a engañar! ¡No te preocupes! ¡Yo ya tengo otra bromita preparada! ¡He pegado estos huevos con silicona acá al diente! ¡Y estos otros tienen una sorpresita muy sorpresosa! ¡Hoy para cena tenemos una tortillita rica rica! ¡Me encanta! ¡Pero! ¡Qué cosa más rara! ¡Pero! ¡Pero esto! ¡Esto es una bromita de las niñas! ¡Menos más que tengo más huevos! ¡Esto es también! ¡Pero qué huevo tan raro! ¡Si parece fosforito! ¡Seguro que está caducado! ¿Eh? ¿Azul? ¿Qué arco de huevo? Esto es una bromita de las niñas ¡Hala! ¡Castigadas sin cenar! ¡Castigadas sin cenar! ¡Ha quedado especial! ¡Venid! ¡Venid conmigo! ¡Que nos vamos a reír un montón! A la de tres, a Paula Luy entro ¡Una, dos y tres! ¡Torre Madera! ¡Coge los tirachinos que tenemos en el cajón! ¡Se van a enterar los monstruos estos! ¡Toma esto! ¡Qué bien que tengamos tantas canicas! ¡Toma, es para los fantasmas feos! ¡Toma, toma! ¡Ay, para qué soy yo! ¡Fuego de infracción! ¡Ay, ay, ay! ¡A un día siguiente! ¡Niña! ¡Me voy a subir a una silla que voy a limpiar la lámpara del techo! ¡Que tiene más polvo que un campo de patata! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Que me he dado un coscorro! ¡Mamá, ¿estás bien? ¡No sé! ¡Me he dado un golpe en la cabeza! ¡Y he perdido la memoria! ¡Qué más loca! ¿Quién es usted, señora? ¿Carla? ¿Carla? ¿Qué Carla? ¿Tu hija? ¿Mi hija? ¡Si yo no tengo de eso! ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! ¡Señora! ¡Rápido! ¡Vaya por vendas y tiritas para ponérmela en la cabeza! ¿Qué es esto tiene? ¡Muy mala pinta! ¡Sí, sí! ¡Claro, mamá! ¡Se lo ha creído! ¡Esto es mucho más divertido de lo que yo creía! ¡Toma, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias, señora! ¡Ay! 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 ¡Una tirita! ¿Quieres que llame al médico? ¡No, no, no, no! ¡Mejor me das un masajito en los pies! ¡A ver si se me calma! ¡El dolor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué malita estoy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya estoy ready! ¡Qué asquito! ¡Ya estoy un poquito mejor! Pero lo que me curaría un poco más es tomarme un zumito bien fresquito. ¿Me lo puede traer, señora? ¡Sí, claro! Y ya de paso me trae algo para picar en las ofertas del supermercado, que eso me cura mucho el dolor. Vale, mismo ahora mismo. ¡Esta broma mola, mogollón! ¡Eso de que te traten como una reina es súper divertido! ¡Señora! ¡Y tráigame también mi cojín favorito! ¡Ese que está encima de mi cama! ¡Que lo necesito! ¡Pu' estar bien a gustito! ¡Revueltosos! ¡Revueltosos! Es que dice mi madre que se da un golpe en la cabeza y que no recuerda nada. Ni siquiera sabe quién soy. No te preocupes, ahora mismo llama al médico. No, es que me ha dicho que no lo haga. Me ha dicho que le dé un masajito en los pies, que le traiga un zumito, que le traiga algo para picar, que le dé la suerte del supermercado y que le lleve su cojín favorito. Conociendo a tu madre, no me extrañaría que te esté troleando con la broma esa que está tan de moda en YouTube. Esa que te das un golpe en la cabeza. ¿De qué broma me estás hablando? Es que con esas cosas no se bromea. Si de verdad ha perdido la memoria, ¿por qué no quiere ir al médico? ¿Y cómo recuerda que le gustan los folletos de las ofertas y no sabe quién eres? Además, ¿cómo sabe que tiene un cojín favorito y dónde se encuentra? Es verdad, revoltosa. Lo voy a averiguar ahora mismísimo. Adiós, eres genial. Adiós, guapi. Que no recuerdo nada de nada. Me traes todas las cosas que le pedís, señora. Ajá. Toma. ¿Y esto qué es? ¿Pero qué va a ser? Tu cojín favorito. Te encanta porque al ser tan duro te viene genial para las cervicales. Como si no te has perdido la memoria, ¿eh, mamayita? Ah, trae pa'cá. Pues es verdad. ¡Qué comodidad tan cómoda! ¿Y este pimiento? ¿Es que no lo recuerdas? Pues sí que estás mal de la cabeza. No. Lo que me pediste, un zumito y algo para picar. ¡Un pimiento! Es que como has perdido la memoria, ¿no recuerdas que te encantan los pimientos? Pero no picará, ¿verdad? Tú dale un buen mordisco que te he traído tu pimienta favorito. Pues claro, como a ti te gusta. Es traficante. ¡Anda, dale un buen traguito aquí! ¡Grrr! 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 ¿Pero esto qué es? Pues que va a ser limón con vinagre Tu sabor favorito Mega ácido y sin azúcar Muy rico todo Y mi oferta del súper Toma ¿Para qué quiero esto? Es tu libro favorito ¿Mi libro favorito? Oye, no será todo esto de la pérdida de memoria Una mentirijilla, ¿verdad? Mentir es de cobarde Y yo no soy ninguna gallina Tienes razón Perdona por dudar de ti Te dejo tranquilita para que te lo leas enterito Adiós Regultoso Creo que Carlita sospecha algo ¿Qué pensáis vosotros? Tengo que ser muchísimo más convincente Para que se crea lo del golpe Ya sé ¿Qué quieres mamá? Te dije que iba a estar en la biblioteca estudiando Necesito que me hagas un favor Te va a llamar Carla creyendo que eres mi médico Y te va a contar que me da un golpe en la cabeza y que me dio la memoria Tú le tienes que decir que la cosa parece muy grave y que viene de inmediato Ese tipo de bromas a mí no me gustan mamá Venga Y te doy 5 euros No 10 No 15 Pero es mi última oferta Que no mamá que yo paso de esas cosas Venga por fin Pídeme lo que tú quieras Vale Tienes que llamar a Revoltosa Y decirle que quieres ser su amiga Y que lo sientes mucho por todo lo malo que le has hecho Eso ¿A dónde lo vamos a hacer? Pues entonces no hay trato Vale, vale Lo que tú quieras Pero solo lo haré Si Carla pica en el anzuelo De acuerdo Chao Chao Esto va a ser épico ¿Y qué es lo que tenía que darle yo a Malena A cambio de esto? ¡Uuuh! Si se me ha olvidado Como me da un golpe en la cabeza Ya no lo recuerdo Jejeje Voy a crear un contacto Con el nombre del médico Y el número de Malena Ya está Señora Puede venir usted un momento ¿Qué quieres mamá? Lo primero que deje de llamarme mamá Que ya usted ni la conozco Y lo segundo Que llame al médico Para que venga a curarme A la médico Es que cada vez recuerdo menos cosas Ya ni recuerdo El número de pie que calzó Toma Llama Está en la M de médico Buenas tardes Clínica de la doctora Ramón y Cajal Hola Es que dice mi madre que se da un golpe en la cabeza Y que no recuerda nada de nada ¿Qué? Eso es gravísimo Voy a su casa inmediatamente Adiós Adiós ¿De verdad mamá que tarda un golpe en la cabeza Así que no recuerdas nada? ¿De qué golpe estás hablando? ¿Nos conocemos de algo? Mamá que soy yo Carlita Tu hijita querida Pero ¿Dónde estoy? Mamá por favor Que me estoy empezando a preocupar de verdad ¿Qué? Que se me está olvidando Black, black, black Black, 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 black Mamá, mamaita Perdona por no haberte creído ¡Corre! ¡Chame un plátano! ¡Plátano! ¡Voy! Se ha vuelto loca del todo Ponte bien mamá que te quiero mucho ¡Ja! ¡Has picado! ¡Has picado! ¡Has picado! Te has pasado mamá Esta broma no ha tenido nada de gracia Tienes razón Carlita Que es que me estaba partiendo de la risa Para compensarte Te voy a traer un heladito de chocolate para merenda ¡Vengo ahora mismo! Mamá ¿Qué? ¿Estás bien? Creo que sí ¿Qué ha pasado? Te has resbalado y te has caído ¡Ay! ¡Ay que chichón que me he hecho! ¡Y por cierto! Tu cara me suena de algo Nos conocemos Señora ¿Y qué hago aquí? Es que no recuerdo nada Oh oh Ohhhh... Ha 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 ha! Yeah!